Buenas tardes, bienvenidos de vuelta a esta retransmisión del Major de Katowice. Yo soy Pitu Ranz y para este próximo partido me acompaña el jugador de Arctic, señor Aeroz. ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas, compañero, ¿cómo estás? Nos estrenamos en parejita para castear este Best of 3 de Navi contra Vanguard. Creo que es un Best of 3 que te viene al pelo, la verdad, ¿no? ¿Vas a usar el chiste de al pelo? No, el pelo, a ver. No, no, es que si me vienes ya con esas y otras, devuelvo así de claro. Te vuelve mea porque es que Navi yo creo que te viene al pelo, de verdad, Pitu, ¿eh? A ver, yo no voy a negar, estoy encantado de poder castear la oportunidad de que Navi vuelva a ser leyenda. Ya no solo eso, sino a Vanguard, que es un equipo que siempre le tengo muchísimo cariño. También, que te gusta mucho, que te gusta mucho, es verdad. Y de hecho, he visto ya firmitas por el Twitter que ponían Pitu, a ver si vas a perder los estribos ya en cuanto pierda la ronda de Pipas, Navi y tal. Hay gente que está nerviosa, ¿eh? Sí, sí. Hay gente que está nerviosa por ahí, yo quiero tranquilizar al tanto, es la primera vez que hago esto. No somos nuevos, no somos nuevos. Y por supuesto, soy siempre súper imparcial, todos lo sabemos, y una persona con cabeza. Bueno, vamos ya con este partido. Como decíamos en la previa, todos los partidos de hoy van a dar quienes van a ser los próximos equipos leyenda. Ya teníamos en el día de ayer ese Astrali y ese Liquid, además comentábamos que si se encuentra no va a ser hasta la final. Eso es. Y hoy hemos tenido un nuevo equipo que a Eros y 4 más esperaban. Sí, el equipo de Renegades. Yo ya lo llevaba anunciando, lo llevaba augurando ya desde hace tiempo. Es un equipo que lleva peleando mucho, mucho, mucho el colarse en eventos de primera categoría. Y no solamente lo conseguían, sino que daban el susto a modo de palizas a equipos de la talla de Face, de la talla de Made in Brasil en su momento. Y estaban llamados a ser equipo leyenda en… pues no tardando mucho. Lo han conseguido, lo hemos visto ahora mismo, contra ese Vitality que ha ido un poquito por los pelos. Pero luego es ya lo que hagan en la fase final, Spitu. Yo auguro un buen resultado para este Major, para los australianos, pero todavía es mojarse demasiado. Pero también tenemos que tener en cuenta que, claro, es Renegades, es un equipo alejado geográficamente de muchos lugares. Que el tema de praquear nunca es fácil, que a fin de cuentas es gente que juega la Pro League NA. Empezar a meterse en estas cosas, asegurarse un spot para el próximo Major… Tiene mucho mérito. Ayuda, y les va a ayudar de cara al futuro una barbaridad. El siguiente partido también, al mejor de tres, que será el que nos acontece ahora, será ese Natus Vincere contra Avangar. Y al igual que en el partido anterior, quien gane, conseguirá ese spot de leyendas. Que ya no es solo por el spot de leyendas, que obviamente es muy importante, sino que te estás asegurando la participación el próximo Major. Por el tema de dinero de sponsor, estabilidad de la alineación, es súper importante. Todo, para todo. De cara a los jugadores y de cara al club es un logro y un objetivo ya conseguido de antemano. Luego también tendremos que ver a ver qué tipo de rendimiento nos saca ese Navi. Creo que se han venido con el 2-1, ¿no? Esto es la fase de más de 2-1. A ver un poco las sensaciones que nos transmiten los ucranianos. Porque, bueno, si te parece, podemos ir hablando un poco ya de lo que es de los equipos, ¿no? De lo que es este enfrentamiento. Sí, claro, claro. Porque creo que Navi nos ha transmitido una no mala cara, una buena cara, podríamos decir, pero todos sabemos un poco lo que está habiendo detrás. Ya lo vimos en las entrevistas, lo hemos estado hablando en estos días anteriores. Un poco las impresiones de Zeus, que luego ha intentado maquillar un poco Simple con otra entrevista. De, no, Zeus es muy bromista. Zeus, no. Dice muchas cosas a veces solo para bromear. Y no es un poco esa la sensación que nos dio el capitán del equipo de Navi. Entonces, no sé yo muy bien si, esto lo hablaba yo con Asdrift, no sé si es una carta en la manga, ¿sabes? De, no, no hay muy buen ambiente ahora mismo, aspiramos a alto pocho. Ajedrez en cuatro dimensiones. ¿Eh? Ajedrez en cuatro dimensiones. Es que es lo que he pensado yo, que este es un sinvergüenza que se ha pasado el juego y está intentando hacerle a 13-14. Porque es que es verdad que hemos visto mapas muy buenos por parte de Navi. Es verdad que vimos ese 25-22 que ganaron a Vitality por los pelos. Creo que fue Mirage el mapa, si no lo recuerdo mal, si es un mapa fuerte de Vitality. Sí, ha hecho Vitality un par de puntos de partido y demás. Pero es verdad que estamos viendo al Navi con un punto de consistencia que no esperábamos. Y aquí tenemos los betos, Pitu. Ese Avangar que empezaba cogiendo caché. Vemos los baneos típicos. Avangar quitando nuke, Navi quitando caché. Más o menos sus instaban. Navi cogía train. Y Avangar que decide en última instancia no irse a ese inferno quizás tan característico de Navi. Me sorprende también el baneo de overpass por parte de Navi. Es curioso. Los dos primeros banes es esperado. El train, piqueado por Navi. Yo pienso que puede hacer daño a Avangar ese pick. Y el overpass, como tú dices, también es un poco extraño. De hecho, se enfrentaban los dos equipos hace cosa de dos semanas. Y era Navi quien cogía ese overpass y a Avangar lo ganaba. Vale que era un evento presencial, premé y yo. ¿De quién ha sido el baneo de overpass? ¿De Avangar? De Navi. De Navi ha ganado overpass. Es lo que me extraña. Pues yo creo que le ha venido hasta mejor a Avangar eso. Porque, de hecho, la racha de resultados que lleva arrastrando Avangar en este major no es muy positiva. Perdieron contra Liquid en overpass 16-12 y perdieron contra Energy. Perdón, ganaron a Energy 16-13 en overpass. Un resultado muy apretado contra un equipo que, a priori, no ha cosechado muy buenos resultados en este major. Entonces, casi que le ha venido de perlas ese baneo. El inicio del baneo, que también, bueno, pues lo que ya todos esperamos. Ese Navi quitando Kache, Avangar quitando Nuke. Sí, eso sí. Que ha sido su sistema. De hecho, la única vez que Avangar ha dejado Nuke abierto fue para Renegades. Y porque saben que Renegades tampoco lo ha jugado con igual. Pogás un poco con el ajedrez de los mans. Correcto, pero sí que bastante poco esperados. Por cierto, aprovechamos para recordaros que abajo tenéis un banner, ¿vale? Con una votación en la que podéis elegir el producto que la semana que viene queréis... Este, perdón. El producto que queréis que esté la semana que viene 300 euros más barato en la página de PC Componentes, ¿vale? Entráis y aquel producto que tenga la mayoría de elecciones le pegáis el voto y la semana que viene lo tendréis en la página de PC Componentes 300 euros más barato. Así que, el banner justo abajo del stream, a la derecha. Para adentro. Vale. Volviendo un poco al tema de jugadores, ya hemos hablado de los banners. Tenemos duelo de VPs. Bueno, aquí... Y de hecho, las dos estrellas yo creo que de los dos equipos son las a VPs. Tanto James como el señor Simple. Y la verdad es que, si quieres que hablemos un poco del rendimiento de los dos equipos, en cuanto a Navi podría decir que estoy viendo a un Flemy y a un Simple muy consistentes. Creo que Simple es verdad que es un poco más esperado, ¿no? Es el jugador por excelencia de Navi. Pero a Flemy le estoy viendo con muy buena consistencia. Todo el mundo sabe que tanto Flemy como Edward... Bueno, en ese equipo ha habido muchos roces, ¿vale? Y siempre se ha visto muy condicionado el rendimiento. Y le estoy viendo muy bien, especialmente a Flemy. Por parte de Avangard, no sé cómo lo verás tú, James está siendo amo y señor de ese equipo, sin ningún tipo de duda. Y Krisen yo ya le he bautizado como el 2K. Krisen 2K. O sea, ese tío siempre se hace dos kills por ronda. Además, quiero que lo tomes como una referencia para el partido. Que luego lo mismo me llevo un morrazo, ¿eh? Luego lo mismo me llevo un morrazo. Pero te lo digo. Todo lo que llevamos de quali, doble kill, doble kill, doble kill de Krisen. Doble kill de Krisen. Ese señor 2K. Sí que es verdad que comentabas tú el tema de Flemy. Cuando se habla de Navi siempre se habla de esa dupla de Electronic Simple. Sí. También cuando llegó el Major ya no se hablaba de la dupla, sino si quieren hacer algo aquí tiene que estar el trío al 100%. Exacto. Y si miramos los ratings de cada jugador a lo largo de estos partidos, bueno, pues Simple va a ser el primero, indiscutible. Si eso no ocurre, algo malo, algo falla. Es que es eso. Y el segundo está siendo Flame. Es que está siendo mejor que Electronic. Es que es eso. Eso yo creo que es una de las cosas que van a ser claves en el futuro de Navi en este evento. Y es que Electronic es la segunda pieza o la pieza más importante de Navi por detrás de la WP o de Simple. Entonces le estamos viendo, a ver, no le estamos viendo mal. Yo no estoy viendo mal a Electronic, pero es lo de siempre. El ser humano tiene una manía, que es mala manía, que es acostumbrarse a lo que nos dan y luego ya cuando me das menos de eso me parece que lo estás haciendo peor. Y realmente no es que lo esté haciendo mal, es simplemente que nos tiene acostumbrados a que Electronic lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y en el momento que ya no lo hace muy bien y lo hace solo bien o hace simplemente su trabajo, ya notamos esa carencia. Navi es verdad que tiene un poco de esa… No es una dependencia, pero sí que, como tú bien has dicho, Pitu, necesitan al trío Calavera al máximo nivel. Y es verdad que estamos viendo un poquito cojo de una tercera pata al equipo de Navi. Cosa que, por ejemplo, yo creo que no estamos viendo en Avangar. En Avangar tienes a James, que siempre va a ser un seguro de vida. Tienes a Kiker, tienes al señor Master Diggle. Es que son todos. Y cuando un equipo funciona así… La verdad es que los veo muy compensados. Fitch también le pudimos ver en el cual y cómo empezaba… Al igual que Ziguo con Vitality, los primeros partidos un poco dubitativo, irregular. Una parte lo hace muy mal y la otra parte lo hace muy bien. Y ya a partir del tercer mapa ya empezamos a ver Martillo Pilón por parte de Fitch, un jugador con una veteranía espectacular que, si no recuerdo mal, estuvo militando en las filas de Gambit, que fue, de hecho, Zeus cuando salió de Gambit. Fitch fue el fichaje que suplió a Zeus, que desgraciadamente no duró mucho. Pero yo creo que le sirvió al jugador para generar un poco esa experiencia que va a ser aplicada en este partido. Que vamos a ver que comienza ya, Pitu. Ronda de pistolas en este 2-2 de Natus Vincere contra Avangar. Avangar que empieza en ese lado terrorista, debido a que ha sido el equipo que ha elegido el mapa, con lo cual Navi ha podido escoger ser el antiterrorista. Vemos de momento una setup bastante normal, muchos jugadores que quitan DB y demás. Efectivamente, Flamie que ya consiguió hacer esa primera baja sobre Buster en underpass. Flamie con USP, sin silenciador. Flamie, ¿eh? Se ha quitado el silenciador para usarla, ¿eh? Interesante. A ver, a ver. No me había fijado. Y te iba a decir que cómo reforzaban la zona de medio, que no va a valer de nada, porque es Fitch quien le va a dar la torta a Zeus. Madre mía, ¿eh? De momento los dos equipos con... Nada, nada. Cero chance. Dando cero chance de un equipo al otro. En cuanto hay un pick, ya alguien se lleva un headshot. Lo hemos podido ver en los tres jugadores muertos. Y, bueno, bien, bien. Esta rotativa bastante lógica por parte de Avangar. En inferioridad numérica yo creo que lo más óptimo siempre es ir a la zona de larga. Y eso es lo que estamos viendo. El humo y la flash yo creo que puede hacer también un trabajo no del todo... No, óptimo. No es la mejor manera de cruzar larga. Solo con un humo, sabemos muy bien. Sí, es que ese humo no va a tapar toda la zona. Exacto, sí. Y Electronic ya ha visto a dos jugadores, con lo cual empezarán ya las rotaciones por parte de Navi. Abandonan el punto de B y corriendo apoyará. Únicamente Simple se va a quedar en esa zona de medio. Cuidado, que es el jugador además que lleva el kit. Flamy, como comentabas, con esa USP sin silenciador. Pues ¿por qué? Pues porque puede. Porque es Flamy. ¿Por qué va volando en este Major? Electronic se le va a pegar al primero. Va a buscar al segundo. Es Krik en quien pierde la vida. Ya solo queda James en un uno para uno porque se ha cargado también a Electronic. Ojo que ya tenemos el primer duelo. No hay AVPs, hay pistolas, pero la tensión se respira en Polonia. A ver, a ver, a ver cómo lo gestiona esto. Simple que siempre va con la W. Simple nunca se va para atrás. James que no fakea el plantes. Lo está escuchando. El duelo se produce en escasos segundos. Y ahí está. Y es James quien se lleva la ronda de pistolas. Vaya ronda. Vaya ronda se ha hecho James. Se ha hecho un uno para tres. Hemos tenido ya el primer enfrentamiento entre estos dos. De hecho, mira cómo es como Internacional. Ya nos los pone a un lado y al otro. El cara a cara total. Y esto es lo que os he esperado durante los próximos tres mapas. Bueno, el Huda King Internacional, que se han equivocado un poquito. No pasa nada. Bien. No había mucho que enseñar. La economía ya sabemos cómo queda. Tampoco han pasado tantas rondas. De momento nada. 1-0, efectivamente. Y bueno, marcador un poco de momento a favor aparte de Avangard. Todos sabemos de sobra que este lado es un poco más terror que CT. Uy, va a ir a estar la primera monja. Sí, sí, la primera ya. Eduarda ha perdido la vida. Nada. Bien, bien. De momento empieza bien esta doble piña que era un poco inesperada de cara al equipo de Avangard. Pero ojito con la toma de larga. Que cuando ya identificas que han forzado pegarte contra un muro en larga. Mira, mira. Muy bien. Atrasan. Esperan un poco la relación del rival. Está muy bien esto por parte de Avangard. Se va a recoger ese humo que cae ahí. Ahora con eso va a poder retrasar la entrada del equipo de Avangard en cualquier sitio. Bueno, va a decir gastarlo ya. Bien, bien. Para venderlo. Hacer más hincapié en otra zona del mapa. Que ese humo simplemente haga de rangueo. Está muy bien. Es verdad que me estoy dando cuenta que cada vez se está introduciendo más en el meta el tema de forzar en DUS2. Bueno, en general en todos los mapas. Estoy viendo que se está pasando mucho la gente ya con la forzada. Eso es. Hemos visto al PRI cuando se metió esta nueva economía. Que los equipos antiterroristas lo que solían hacer era una full eco en segunda ronda y aprovechar a comprar en tercera. Claro. Pero como tú comentas, estás recambiando el meta otra vez. Volvemos a la antigua que es perder ronda de pistolas y si eres CT, fuerzas igualmente. Igualmente. Eso es. Aún no termino de entender. A ver, evidentemente hay mapas que lo benefician. No termino de entender por qué se están empezando a implementar en mapas como por ejemplo DUS2. DUS2 que tiene muchos rangos largos, muchas distancias medias. Qué buen aquí el pulseo de Electronic. Muy inteligente. A Fitch que se lo espera también. Está buscando Electronic a Fitch. El duelo de balas. A ver quién falla más. Pues Fitch va a fallar más balas que Electronic. Barrel de Natus Vincere al jugador de avant-garde. Queda la ronda en un 2 para 3, pero el punto ya está tomado. Tienen la información los de avant-garde para plantar C4 sin ningún tipo de problema. Y no sé si incluso salvarán eso de cara la ronda que viene. Zeus puede tirar la CZ a alguien. Electronic puede tirar la Scout o la 5-7 a alguien. Imagino la Scout para Simple, la 5-7 para él. Y ya son cuatro armas, Pitu. Efectivamente. No van a llevar chaleco seguramente, pero ya vas a luchar y ya vas a hacer ese daño económico. Y aquí está la disyuntiva. El equipo de avant-garde sabe que debería quitar esas armas a Navi para garantizar una eco total en la próxima ronda. Pero tampoco pueden perder más. Efectivamente. Ya has perdido dos armas. Puedes con tres tíos vivos dropear dos AKs, pero con dos tíos vivos no puedes dropear tres AKs. Entonces es normal. Hay que hacer economía desde el minuto uno. Así que bien. Buena ronda de avant-garde que en una primera instancia hemos visto un poco dificultosa la apertura con un kill en contra y un kill a favor. Pero bueno, la han conseguido solventar bien. Pitch ha cogido bien la información de que le puse a Bambe. Automáticamente la reacción rápida de avant-garde por la zona de larga. Muy lógico todo. Y bien, de momento el pick de avant-garde haciendo honor a su nombre. Por otro lado, avant-garde que anotando esta ronda de pistolas va a mejorar un poco, o sea, esta segunda ronda mejora un poco su estadística. Y es que es uno de los equipos que menos conversión después de ganar pistolas tenían de cara a la segunda. Ah sí, como que pierden muchas forzadas. Efectivamente. De hecho estaban en un 50%. Si anotaban pistolas, la mitad de las rondas las palmaban. Bueno, pues lo hemos podido ver. Estaba la situación en un 3 para 3. Efectivamente. O sea, es que ha estado a poco. Sí, sí. Los equipos que menos tenían eran 50%. No sé si recuerdan, eran 3, 4 equipos los que estaban en ese 50%. Y avant-garde era uno de ellos. Vaya, vaya, vaya. Bueno, vemos aquí la disposición de Navi, evidentemente, y salta a la vista, ¿no? Completamente enfocada en la zona de A. Un stack en Leras con todas las de la ley. Simple que le vamos a ver hacer un poquito de presencia medio con esa scout para no... Pues eso, huele mucho, ¿no? Si no hay ningún tipo de disparo de utilidad. Simple ya tiene 4.000. O sea, es que todos sabemos lo que está buscando. Claro, claro. Más dinerito. Tiene que buscar dinero, acumular, poder llevar ese AWP la siguiente ronda en este Durs 2, que es bastante importante. Y ojo, es que va a conseguir esa primera baja sobre Kiket, 600 dólares más para el bolsillo. Muy importante todo lo que pueda conseguir. Y cuidado que los de Abangar han dejado de vendida a la Galil. Zeus la recoge, va a dejar ahí la MP9 porque nadie pudiera por ella. Extraña que no la hayan tirado para atrás, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. A ver, también se lo esperaría cerca. No quiere jugar con la posible variable de que tenga un jugador ahí y le pueda matar en el momento en el que cambia de arma. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo me quedo mil veces más con una MP9 que con una Galil. Ahí vemos la salida. Reacción rápida de B. Simple que intenta forzar la máquina. Sabe que no puede. Saben también los jugadores de Navi que una vez entran los jugadores en B ya sacarlos de ahí va a ser francamente complicado. A ver cómo gestiona esto el equipo ucraniano. Y... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Con esa USP se va a llevar a dos jugadores puseando el humo. Los cazan. Cambia por la CZ. Ocho balas en su cargador. Y Flamie con la diga le va a decir que hasta aquí has llegado. Cuidado, porque Fitch se quedaba solo tres puntos de vida. Era el propio Fitch que te acababa con simple. Y Abangar que pierde arma tras arma. Ojo que es un dos para dos y la C4 todavía tiene tiempo para ser desactivada. Y esto pintaba mucho mejor para Abangar. Lo están dificultando muchísimo. Es que esto es un desastre por parte de Abangar. Acaban de perder tres armas y obviamente Navi no tiene nada que perder. Tampoco nada que ganar porque es una... Bueno, Zeus tiene chaleco casco. Sí, sí, no. Si van a ir a perder la ronda, pero no van a dejar que salgan vivos de ahí. Otra baja más para Zeus. El último jugador se va a ir por oscuro. Zeus no lo va a poder cazar. Nada, muere, muere. Va a salir corriendo. Además muere. Una pena que pierda también ese chaleco y ese casco. Da igual, Pito. Muy buena ronda. Pero mira, es que han quitado cuatro armas. Y con las armas guardadas. Efectivamente. Que no han gastado ni un solo dólar en ninguna pistola. O sea, buenísima ronda de Navi. Buenísima. Esto ha hecho un destrozo económico a Abangar brutal. No van a poder afrontar ahora las rondas venideras de la misma manera. Ganen o pierdan. Ganen o pierdan. Vamos. Para garantizar una economía estable tendrían que ganar esta ronda de armas limpia. Evidentemente, cosa que no va a pasar. Pues mira, Electronics que iba de frente a por Jamie, claro. La metió la USP en el ojo derecho. Y luego Jamie pasándose el humo con la CZ. No te creas tú que se anda con chiquitas. Primera ronda de compra por parte de Navi. En ese lado antiterrorista ya empiezan con setup de doble UVP. Cuidado, Krisen. Simple lo ha hecho muy bien. Krisen ha flasheado por encima de larga para identificar si estaba ese AWP para... Para... ¿Cómo decirlo? Para provocar el disparo del AWP en cuanto se ciegue. Simple aún así no ha disparado. Se ha comido la flash y ha esperado aún así. Y eso le ha salido perfecto. Ha provocado el estrafe del jugador de Avangar y... Y Flemmy que ya ha hecho daño sobre Kiker. Zeus con esta agresiva en corta. Sin apenas apoyo de ningún tipo de utilidad. Ha salido. Se ha encontrado a Jamie. Ha vuelto para atrás. La ronda se pone bien de cara a Navi. La flash es perfecta. No puede ver absolutamente nada. Flemmy, Kiker aprovecha para acabar con él. Y también Buster saliendo rápido por la zona de medio. Haciendo la baja de Electronic. Le da la vuelta esto a Avangar. Pero Eduard dice que todavía no se refugia en ese punto. Debe después de hacer el refrag de sus compañeros. Y que de ese WP de Kiker era 40 puntos de vida. Y el AK-47 de Fitch. Bastante utilidad todavía en ambos. Sí, sí. Buen movimiento de Avangar. Y también te digo una cosa. De momento Zeus lo está haciendo espectacular. Ha hecho un par de movimientos un poco yolo. Todo hay que decirlo. Pero con todo el sentido del mundo. Porque tenía un jugador... Dos jugadores de hecho cerca de la puerta de medio para apoyarle rápido. En caso de que hubiese algún problema. Y en la zona de larga antes exactamente igual. Le estamos viendo moverse muy bien al IGL de Navi. Lo ha hecho muy bien PortAimim. Pero también hay que decir que ha salido sin ningún tipo de asistencia de utilidad. Simplemente a sorprender. A abrir Pixel y que los jugadores de puerta de medio estén rápidos a la reacción. Y Navi que de momento está vendiendo ese punto de A. Van a poder plantar sin problemas. Pero cuidado con Zeus que ya está llegando por corta. Y está a punto de ver al jugador que planta la C4. No va a poder impactar. Lo han visto. Cuidado. El diario va a hacer daño. Que quedan 10 segundos. Kike se quema. Kike se quema. Kike se quema. Kike herarde. No hay C4 plantada. 6 segundos. Tiene que ir a por la C4 plantada. Y no va a poder. Fitz se queda solo. Metido en Gush. Vamos a ver si es capaz de salvar la C47. Se lo quitan después del tiempo. Se la van a intentar quitar. Buenísima ronda de Navi. Muere Fitz después del tiempo. Se queda con 1.800 en el banco. Ronda que anota Navi en el antiterrorista. Lo que estábamos hablando de las rondas de antes. Han perdido muchas armas el equipo de Vangar en las rondas de Antieco. Y finalmente, primera ronda de armas que pierdes. Primera ronda que ya lo notas. Notas esos fallitos. Esos detallitos en las Antiecos. En las que te van a costar caras en rondas venideras. Y aquí lo tenemos. Obligados a tener que hacer eco. Y Navi haciendo una compra. Y ahora garantizando un poco la estabilidad de su economía. Y salvando 3 armas. Claro. Salvando 3 armas. Los jugadores con 4K. 3K9. Van a poder dropear 2. 3 jugadores van a poder aguantar un poco con algo de economía. De cara a las siguientes rondas. O sea, fíjate. En un solo... O sea, dos rondas de Antieco que pierdas muchas armas. Lo que te puede suponer en las siguientes rondas. Tanto para tu equipo a nivel de sacrificio de economía. Como para el equipo contrario. Y ahora Vangar que tiene que tomar la decisión. Porque tiene dos jugadores en doble eco. O prácticamente doble eco. Sí, sí, seguro. Mientras Fitch y Buster tenían 1.800. El resto estaban por encima de 2.000. Incluso alguno con 3.000. Con lo cual, si deciden hacer una full eco. Que es lo que parece que van a hacer. La siguiente ronda la compra no va a ser del todo buena. Sobre todo en cuanto a utilidad. Y tiene pinta de que la van a querer comprar. Claro, claro. Es que si no, no tiene otra explicación. Está full eco. Sí, sí. Y le hemos visto guardar full utilidad a Krisen. No ha comprado nada. Ni siquiera una pistola. Yo creo que es porque quiere intentar provocar que comprar la WP a su compañero. Aunque lo va a tener complicado. Porque si la compra no va a tener Kevlar. ¡Qué buena la flash! La flash para limpiar a Eduard. ¡Perfecto! ¡Flemy hacía lo propio con Kikert! Eduard para no tener casco. Y a ver cuánto daño consigue hacer a Bangar en esta full eco. Porque de momento ya han quitado un arma y queda 1.20 por delante. Es que me parece que Eduard en esa posición. No sé hasta qué punto se ha dado cuenta el jugador de Navi de que no tenía casco. Porque jugártela en esa posición sabiendo que tienen la economía lastrada. Te expones a eso. Y que te van a salir con lo más fuerte una MAC-10. Claro. Y te expones a eso. No tienes casco. Le das hasta ventaja a una Glock. Le ha matado Fitch con una Glock. Bueno, Flemy que va a disparar a través de la puerta para dejar a Fitch a dos de vida. Hablábamos de que Eduard no tenía casco. Pues Fitch sin chaleco. Se queda prácticamente reventado. Simple cazando a Buster que estaba dando saltitos. De hecho, creo que llega a ver la C4 el de Navi. Y debe estar viéndola por cómo está rotando el equipo de Navi hacia ese punto de EF. Y acaba limpiando a Jain. Ya se lo queda aquí dice en P2.50 en mano. Como mucho. Podrá quitar alguna arma. Navi debería intentar que eso no suceda. Pues va a suceder. ¡Madre de Dios! Es que simple se la ha jugado muchísimo subido ahí. Madre de Dios la que le ha dado con la P2.50. La flash es buena pero asoma solo un jugador. Menos mal que llegaba Zeus por la espalda. Porque si no se hubiera llevado otro arma más. Krisen 2K. Acuérdate. Krisen 2K. Es el tío de las dos kills. Es el tío de las dos kills por excelencia. Muy buena. Muy buena por parte del equipo de Avangar. La verdad es que Navi se está moviendo muy bien. Lo que estamos viendo de rondas de armas me está gustando mucho. Están jugando en apariencia siempre más o menos separados. Pero siempre en apoyos rápidos. Posiciones en las que puedas recorrer tres pasos de un lado o tres pasos para otro. Y estés tanto apoyando a un compañero como apoyando a otro. Posiciones intermedias. De momento muy bien planteado para Navi esto. Navi que cambie un poquito la seta para esta ronda. Manda tres hombres rápidamente a la zona de larga. Este duelo entre Jamie y Flamie que ni siquiera se están viendo pero están probando a disparar. Y de momento el primer damnificado va a ser Flamie que se queda solo cinco puntos de vida. Como decía, después de esa agresiva en larga de la gente de Navi parece que retroceden, vuelven a punto, venden por completo el punto de medio. La verdad es que muy dinámicos Navi en estas primeras rondas. De momento sí, de momento sí. Ahora le vemos un poquito más con el control de larga. Saben perfectamente. Llevamos cinco rondas del partido y solamente ha habido un intento de toma de larga. Creo que aquí Simple se equivoca. Jamie, uno simple cero, ¿no? Empezamos. Sí. Que dicen que se la pega Zeus, pero la incendio era buena para que caiga el jugador de avant-garde. Ronda en tres para cuatro. Inferioridad en Navi que centra todos sus esfuerzos a partir de este momento en la zona de medio. Gambleo. Esto es puro y duro cis. Mira, mira. Al final le vemos a Flamie y volverse para Bessie. Pero es que durante un momento han estado ahí los tres. Es que es una actitud muy del cis. El tema de ya estamos en inferioridad numérica. Tres para cuatro, cuatro para cinco, dos para tres. También avant-garde muy estilo cis. Me da igual lo que esté pasando. Yo voy a tardar. Me voy a volver a separar. Voy a volver a ganar mapa. Y si tengo que entrar al último instante. Es cuando voy a entrar. Sí, sí. Eso, por supuesto. Juego pausado. Ir abriendo al contact. Muy... Bueno, no excesivamente. Eduard se lleva dos bajas. Jame fallaba la bala de AWP. Continúa el spray. El de Navi va a tirar la incendiaria. Buster le pilla con las manos en la masa. Ronda en dos para dos. Intenta Fitch entrar por corta. Falla el spray. Estaba disparando más a la derecha del jugador. Y ya solo queda Buster en este uno contra dos. No estamos viendo un Fitch para nada acertado. Y de hecho Buster, que a falta de 20 segundos, va a coger ese AWP para Jame y se va a ir a salvar. Sí, Buster, la verdad, le estamos viendo piquear en timings intermedios siempre que está todo el rato pillando a jugadores desprevenidos. Tanto piqueando en medio como piqueando en larga. Le estamos viendo listo, listo al jugador. Y Navi, que tenía una ronda completamente en contra y finalmente que se la lleva de su lado. A Vanguard, en mi opinión, no ha gestionado bien el tema de jugar con el número, con la superioridad numérica. Han cogido tres jugadores larga. Ha creado dos kills, Eduard. Sin opción a refrag. No sé exactamente qué ha pasado. ¿Por qué han asomado tan lento uno detrás de otro? Tenía que haber habido un trade instantáneo. Si no del segundo jugador, del tercero. Pero no sé, no sé. Era un 4 para 3. Lo único que tenían que hacer era aguantar un poco, juntarse y entrar juntos a una bomba. Y jugar con la fuerza de la superioridad numérica. Y no sé si estamos viendo otro pause. Creo que sí, porque entra la música. Sí. Segundo pause consecutivo, además. No sé si ha sido los dos de Navi. Claro, no. Este es de Vanguard. Este es de Vanguard. Sí, debe ser de Vanguard. De todas formas, a Zeus cuando se le acabe el pause lo que va a hacer es ponerse a dar las vueltas en el spawn. Sí, sí. Si él tiene que pedir un pause, lo va a pedir. Sí, sí. Si no se lo va a dar la SL, tranquilo, que él ya se busca la vida para dar vueltas en el spawn. No te preocupes, hace eco, chavales, quedaros todos en base, que voy a hablar. De hecho, antiguamente no existían los pauses. No, no, claro. O era un pause técnico o no había pause directamente. Los pauses tácticos no existían, efectivamente. Y en esa época los jugadores de 1.6 nos teníamos que buscar la vida para sacar el tiempo de donde fuese. Y es lo que hacíamos. Dar vueltas en el spawn. Estirar las rondas de eco. Las estirabas hasta el segundo 20. Aprovechabas un minuto 30 de ronda para hablar lo que ibas a hacer la siguiente, lo que estaban haciendo. Y luego para adentro. Bueno, a ver la disposición ahora de Navi, que la vemos de nuevo muy 2-1-2. Zeus ya consigue esa primera baja. Se está haciendo bastante fuerte en corta, Zeus, la verdad. Aunque de momento no ha tenido muchas complicaciones. Pero cada vez que ha sido un poquito agresivo le ha salido bien. Y no solamente en rondas de ecos, cabe decirlo. Bueno, esta era una forzada, pero no solamente en rondas con pistolas, sino en rondas de armas también. Zeus es un ecofrager bueno. Sí, pero es que le hemos... Es de los que corre. Es verdad, es verdad. Pero le hemos visto asomar antes a una WP desde corta. Efectivamente. ¿Me entiendes? O sea, que le estamos viendo sin ningún tipo, con desparpajo al jugador ucraniano. Y le está saliendo bien. O sea, una cosa que es completamente... Bueno, al menos para mi gusto, antinatural en Zeus completamente. Que es pusear solo las zonas, jugártela a duelos directos. Cuando todo el mundo sabe que en ese equipo a lo mejor no es de los jugadores que más explosividad tienen a la hora de jugarte los duelos uno para uno. Cuidado con Buster Deagle, eh. Cuidado con Buster Deagle, porque no soy de la primera vez que engancha a alguien y que hace rondas espectaculares. Es James que va a anclar con ese WP, empieza a ver ángulo. Flamie se la pega a Buster, que da la ronda de tres para cuatro. Ahí ha caleado mal. Y ojo, ya llega el apoyo de Flamie a ese punto de... Falla el disparo James. Se le acaba dando Edward de nuevo, ganando el duelo del auge contra el WP al mismo jugador por segunda ronda consecutiva. Dos con vida y la economía de avant para la siguiente ronda, que está completamente desorganizada. O sea, tenemos aquí que ir con mil, a James con dos mil, a Buster con trescientos, Fitch mil setecientos. A Vanguard necesita o forzar y quedarse a cero, o hacer ahora la full EQ y que basquete se busque la vida en rondas posteriores. Pero lo que tienen ahora es un desastre. Sí, bueno, el único que está así un poquito descolgado es Buster. Los demás tienen la economía un poquito más o menos ecuánime. Lo único que, claro, ahora la tienen destrozada de cara a la siguiente ronda. El piqueo que han hecho de cara a Ben no me ha parecido nada mal. Ha estado ingenioso el baitear un poco el disparo. Lo único que... Yo creo que ha fallado un poco la comunicación ahí de Vanguard. Otra vez que se les va a ir la economía al garete, porque Krisen se va a quedar con mil setecientos. Sí, con un OBP. Que no le limpien. Eso es lo único que tiene que garantizar no morir. Pues ya está. Madre mía, pues segunda vez... Ahora sí, ahora sí. Segunda vez que Vanguard pierde un arma después de tiempo. Pues queda la economía de nuevo. Partida por la mitad, sí, sí. Vemos a dos jugadores, pues uno K7, 3K... Tenemos a James con 4.800, Fitch 4.600, y dices, bueno, bien, van a hacer compra. Luego tenemos a Kiger con 3.200 creo que era, que dices, bueno, se puede buscar la vida. Buster con 2.000 y Krisen 1.400 doble eco. Es que así, Navi, además de hacer economía, porque ya tenemos los jugadores con esa típica base 2.000, 3.000, que bueno, puede valer, entre comillas. Sí, te vale de garantía para una ronda. Sí, efectivamente. Mientras el equipo de Vanguard, pues ahí queda la compra. Buster Diggel, Krisen AP250, AK417, tanto para Kitscher como para Fitch, y el AWP que se ha podido comprar. Ah, y claro, Vanguard obligado a tener que coger pistolas, porque en este mapa hay que priorizar muchísimo la utilidad para la toma de zonas o para echar para atrás a los jugadores. Y nada, pues es que esto es un problema, sí. Esto es un problema sobre todo porque en DUS2 el lado terror prioriza mucho el número de rondas que hagas de cara luego al lado CT, que es muy loco. Y más jugando contra un equipo como Navi, que te va a hacer aperturas rápidas, simple piqueos por larga, coger rápido la zona de escaleras hasta piquear a coche. O sea, vamos a ver movimientos muy desequilibrantes por parte de Navi, y a Vanguard yo creo que tiene que afianzar, como es lógico, pero también por el rival que tiene enfrente, el número máximo de rondas del lado terrorista. Y recordamos que hemos visto meter las tres primeras rondas y después cero patadero. Y estamos viendo un Navi bastante expeditivo, buscando siempre esa primera baja. Hemos visto cómo Zeus salía por corta, cómo los DB piquean el túnel. Ahora estamos viendo a simple de en medio, igualmente, buscando esa primera baja, desestabilizar, poner el 4 para 5. Navi no hace más que moverse, lo decíamos al principio, muy dinámicos. Sí, muy dinámicos. Flemmy ahora buscando el pick por Lera, finalmente James le sale bien, no sé si por flash de su compañero, pero bueno. Genera un kill, obliga a Zeus a tener que gastar utilidad. Cuidado que ya están los jugadores en corta, van a empezar a entrar. Solo hay uno metido en el punto de A, tiene el apoyo de Eduard desde la zona de coche, va a intentar tirar a Zeus esa incendiaria. Divide el equipo de Avant-Garendor, muy importante. Bueno, que Zeus se coge la 1. Pues no falla, Zeus, el disparo es kicker, quien pierde la vida. James se la acaba dando porque volvía a piquear aquí el de Navi, pero ya conseguía más o menos lo que buscaba, que era esa dos bajas, parando la agresiva del equipo de Avant-Garendor. Griffin quedándose a solo 10 de vida, hablaba de que Eduard estaba todavía en coche apoyando a sus compañeros. Plante a falta de 6 segundos, James que va a buscar la baja, poner el 2 para 2. Falla de nuevo el disparo, Electronic limpia a Buster, Eduard limpia a James. Y como James of Fitch no empiezan a dar las balas, esto no va a ningún lado. Sí, es que eso es lo que está pasando. O sea, Stan consigue entrar a la bomba siempre, todo se ha dicho también con el tiempo, muy pegado al culete. Pero igualmente luego, cuando tienen que plantar y garantizar un postplan con la superioridad numérica, aparece Eduard, aparece un Zeus, aparece Simple con el AWP. Vemos siempre algo desequilibrante por el equipo de Navi, que es lo que se les da bien. O sea, en timings intermedios, en timings por parejas, siempre generar ese kill que te garantice o la ronda igualada o la ronda en superioridad. Aquí lo vemos, aquí lo vemos a Eduard. Estaba solo. Vaya dos, vaya apoyo desde el coche. Sí, sí. Estaba solo y se ha puesto a piquear directamente escaleras para garantizar que aunque planten paralelas, que era el único hueco que tenían, lo sufran. Lo sufran y como mínimo muera un tío. Y le ha salido bien. Es verdad que se ha expuesto al AWP, pero bueno. Vuelve a comprar, habían conseguido plantar la C4, están ya con el bonus total en la economía. Además, por fin, estabilizan también ese dinero que tienen cada uno ya. Ya a la hora de que empiecen a funcionar como equipo y no como Max Mickey prácticamente por las compras que estaban obligados a hacer debido a su dinero. Y a ver ahora, a ver si pueden meter finalmente esa ronda. Bien, Craig y Krisen. Vaya, Krisen cargándose a alguien de Navi que estaba siendo expeditivo. Penalizando al jugador de larga dos veces ya que han intentado el pique en las puertas de dobles. Pero espérate que Premio va a hacer lo mismo. Eso está bien. Ese movimiento sí que está bien. Aunque se lo pueda esperar ahora a Krisen, ¿vale? El repetir un movimiento de un compañero en el que... O sea, generalmente cuando alguien hace un kill, esa zona o la desprotegen o la descuidan o no creen que vuelva a haber otro movimiento exactamente igual que el del compañero. Ojo, que llega la doble piña. Ahí está el aire. Ojo, que llega la doble piña. Pues Fit pierde la vida. Se quemaba luego una piña, luego la otra. Muy buen recurso, ¿eh? En cuanto localizas al jugador ahí, ¿eh? Lo localizas ahí y metes una doble piña. Y una vez que ha limpiado el de medio era más simple. Estaba mirando con el AVP toda la zona de palmera, todo lo que podía. Dicho, oye, que aquí no hay nadie más. ¿Qué hace Zeus? Se va para ese punto de A. Navi que no hace más que moverse, que correr de un lado para otro. Sí, sí, están jugando muy bien. Y se refugian en punto y es por donde va a intentar entrar a Vangar por larga. El único jugador que se queda cortando relaciones es Buster. Está jugando muy bien con la información Navi. Está jugando muy bien con la información Navi y a Vangar. Que es verdad que las primeras acciones no les estaba terminando de salir bien. Hay que recordar que esta ronda a Krisen ha hecho el primer kill. Y mira cómo se está poniendo la ronda ya. Hablábamos de Flame y consigue ya ese 2K con el AWP. Va a buscar el tercero, falla el disparo, intenta esconderse. Sigue repiqueando, dice que este es para mí. Pase lo que pase, quedan 10 segundos. Buster está muy lejos y tiene que salvar su AK-47. Sexta ronda en el equipo de Navi. Estamos viendo una Vangar. No sé si falto ideas o falto de no saber anteponerse a lo que Navi hace. Y me está sorprendiendo porque los estoy viendo, la palabra es perdidos y es su pick. Estamos viendo movimientos erráticos, piqueos a un AWP a Lime, con utilidad encima. No estamos viendo un juego de presiones en zonas opuestas para poder mover los apoyos y que alguien se aproveche. No sé, no soy mastermind en dos dos, pero recuerdo que ha sido el pick de Avangar y estamos viendo todo el rato mecánicas con poca elaboración o con falta de trabajo, con falta de hilar fino. Tú fíjate lo que estás viendo, si es que fíjate lo que estás viendo. Saliéndole 1-1 a la AWP de larga. También tengo que decir que fue el pick de Avangar en aquella última lana que les enfrentó a los dos equipos el 6 de febrero y Navi le metió un 18. Entonces no entiendo. Pero también te digo que yo esa lana no la cuento para nada. Aunque no la cuentes. Hasta dos semanas de un major patrocinado por quien todos sabemos. Sí, sí, sí. Y que te digo, aunque haya pasado eso y aún así Avangar se comprometa a piquear dos dos, me parece genial. Pero no sé, un poco de... No sé, yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero que estoy viendo... Falta ese mareo, falta ese juego con la mente del rival. Zeus que salía por medio, se encontraba con Jem después de un spray bastante largo, conseguía acabar con él. Pero Kiker hace el refrán de su compañero. Y esto es algo que no hemos visto hasta ahora y es Avangar tomando medio. Ahora toman medio. Diviriendo el mapandos por primera vez. Hacen el kill en medio, meten el humo de Zete, obligan a Fleming incluso a tener que rotar. Finalmente no lo hace por ese AWP. Hemos visto el movimiento dubitativo del jugador de Navi que se iba a ir para Zete. Pero al tener el AWP ha dicho, no, no, mejor me quedo en coche. Y garantizo el pase de Zete, incluso en coche también el pase del Eras. Para ese punto de vez, Simple bastante preocupado porque saben que le pueden venir tanto por la zona de medio como por la zona de túnel. De medio se está encargando Eduard, de túnel se está encargando él. Y va a llegar la explotada a Avangar en cualquier momento. Preparado al incendiar, no le va a dar tiempo a tirarla. Así que tiene que empezar a jugar al cazapatos. Un patito, dos patitos, va a buscar el tercer patito. Se lo lleva también. Premio para Simple. Ronda que notan a tus vincheres. O sea, se podría decir que Navi está teniendo un mapazo, pero es que la realidad, sinceramente, no es esa. Es que Avangar no está haciendo nada. No está haciendo nada. No está haciendo nada. Está generando todo el rato una primera apertura, que es verdad, le está saliendo bien o mal, no le está saliendo bien todas las rondas. Pero rondas de ventaja no lo aprovechan y rondas de desventaja, pues evidentemente no es que lo aprovechen. O sea, si le sigue saliendo mal. Pero fíjate cómo va el tema que Zeus va 12-4. Que sí. Es el resumen del mapa. Pobre Zeus, cómo lo machacáis. No, pero es verdad, es verdad. O sea, es que estamos viendo más desacierto de Avangar más que acierto de Navi. Y una vez más, que Avangar empieza con ventaja numérica. A ver cómo lo gestionan. A ver cómo gestionan. No solo ventaja numérica, sino de nuevo esa toma de medio, de nuevo eso dividirá los dos equipos, al equipo de Navi. Sí, sí. Zeus, que va a intentar retomarlo, él es bastante imposible. Pero fíjate aquí cómo Eduard se lo huele y dice, oye, que la última vez que nos tomaron medio, acabaron en B. Sí, y ahora se van a ir a B precisamente porque han matado a Simple y saben que no hay golpe en B. Y es que aquí mantienen a Jain con el AVP en terror todavía mirando todas las rotaciones. Eduard se va a tener que defender de aquí de la agresiva de la gente de Avangar. Busca la primera baja, el apoyo de toda la utilidad que ha tirado Navi. Ha sido buenísimo. Sí, 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 lo ha hecho muy bien. Y porque ha fallado, ¿eh? ¿Por qué ha fallado Eduard, eh? Porque la flash ha sido tremenda de sus compañeros. Krisen, que finalmente no muere en esa zona de coche. Puede garantizar el pase de sus compañeros, aunque es él el que tiene el C4. Cuidado con eso. Se cuela. Ay, ay, ay. Se cuela a Flamey. Le ve los pies aquí, que ronden dos para dos. No tiene la info, no tiene la info. Falla la bala, saca la pedo. No estoy cuenta. Perdona, falla. Se ven, consigue hacer bastante daño. James se queda 34. Flamey sigue buscando. Pero, 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 pero. Más mala Flamey. El solito limpia, el último también. Pero, pero, ¿qué está pasando? Octava ronda para Avangar. Perdón, para Navi. No sabe deshacerse a Avangar del intruso de punto de B. Creo que hace falta un pause urgente, ¿eh? Por parte de Avangar. Creo, sinceramente, que no están concentrados. No están concentrados. Se están viendo abrumados por la situación y estoy viendo movimientos, ya no hablo de movimientos erráticos, Pitu. Hablo de movimientos, errores, errores. Estoy viendo errores. Comunicación que no llega. Un tío que pusea el humo de medio, o sea, el humo de puerta. Y se limpia a tres. Se mata a un tío, no se da la info. Ves a un jugador mirando la espalda de oscuro sin tener la info de que se ha colado. Aun cogiendo la info, saben que Flamey está en la caja grande de plataforma y se ponen a comer al contact a través de un humo contra una WP. Y ya tenemos a Simple con 9000, tenemos a Zeus. Bueno, Zeus falta la compra. Imagino que le tiré arma a Simple o a Flamey, que también tiene esos 9000. Sí, sí, eso está, nada, garantizado. O sea, aunque la compre él tenía 5K1. Puede hacerse la compra él prácticamente completa, a excepción del de Fuse. Flamey y Zeus están carrileando esto. Es que yo no entiendo nada. No estoy entendiendo la manera de plantear el mapa de Avangar y no por nada. Porque puede pasar, esto puede pasar, que sea un desastre todo. Vuelven a forzar, eh. Krisen, Deagle, Scouting, Jane… Ah, están en full bonus, Pito, es que ya tienen que comprar. Yo creo que tienen que comprar ya… Pero si un plante de C4 no te da para hacer una buena compra, por mucho que estés en full bonus. Claro, claro, no te da para tener una compra 100% garantizada, claro que no. Pero estás en un 8-3 de terror. O sea, como te pongas a hacer ecos ahora… Es uno de los mapas que quizás todavía no sea tan CT como el resto. No, no, es que es el más terror de todo, prácticamente. Contando con caché, yo creo que es uno de los mapas más terror que hay. Y estás perdiendo 8-3, ¿qué pasa? Te pones a hacer un eco, te metes en un 9-3 para meter una ronda de armas afianzada. Pero buscas unas pistolas y unos chalecos, o sea, ¿sabes qué se hace? Te puedes quedar incluso 1500 si quieres. Sí, pero es que… Pero te vas a enfrentar a un navi que va armado hasta los dientes con, pues eso, una scout, una… Ese es el problema de estas situaciones. Que te expones a tener que comprar todas las rondas porque sabes que tienes que meter rondas ya o lo que tú dices, te haces una compra por encima de los 2Ks para afianzar una compra completa. Pero ya estás perdiendo más rondas. Puedo entender el tema de comprar todas las rondas, sobre todo buscando ese desgaste en el antiterrorista y demás. Totalmente. Y el desgaste de rondas. En la ronda anterior han sobrevivido 3. ¿El qué? En la ronda anterior han sobrevivido 3, si no me equivoco. Sí, y en la anterior otros 3 también. Claro, es que… O sea, que está claro que no va… Esto no lo están haciendo por crear un acuse económico. No, solo se lleva a Krisen, pero desde luego ha visto otro jugador más. Y fíjate la tranquilidad de nadie en vender ese punto, debe. Es que está leyendo todo el rato el mapa. Pero, ¿sabes? Es como si a vangar jugar a la BC… Muy plano. Es que no hacen presiones y se aprovechan en otro lado del mapa. Oye, que si hacen esto acaban aquí, que si hacen esto acaban aquí. Donde hacen la presión entran. Tan sencillo como eso. Solamente hemos visto dos presiones en medio y luego jugar un poco en el mid game. Lo demás es todo. Donde vamos, entramos. Zeus se tira ese humo, cae, no incendiera por delante de ese humo para intentar final. Bien, Fitch. Otra vez de Buster se intentaba colar a Eduard en el punto. No lo permitía la gente de vangar. La desagresividad de Naby, que ha sido penalizada. Ronda en 4 para 2. Y no me extrañaría que se pueda resalvar, porque no hay prisa. Kiker se la van a través de la ventanilla del coche. No lo sé, no lo sé. Y como van a las dos bestias que van a ir, van a destrozar la economía. Deberían, aunque no… A ver, van a conservar. Sí, pero el de sobra desaparece muy rápido. Mira el dinero de Eduard y de Zeus. Sí, mira el dinero de Simple y de Flamie. Pero, ojito, que quedan todavía otras tres rondas quitando esta. Hay que garantizar que en las tres rondas haya full buy para los CTs. Me parece una decisión muy acertada por parte de Naby. Pero no estaría de más que… Un arma más. Claro, eso es. Al menos quitar un armita… Mira, mira, mira. ¡Ay! Falla el tiro Simple. No está mal. No, pero ha caído con la explosión de la bomba. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Ha caído con la explosión de la bomba. Pues misión cumplida. Conseguido. Sí. Muy bien, muy bien, Naby. Muy bien, Naby. Y como tú bien has dicho, se aprovechan un poquito aquí en esta ronda a Vanguard de la agresividad de los jugadores de Naby que se lo penalizan. A Vanguard una de las cosas que puedo puntualizar que está haciendo muy bien es que está jugando muy bien con el tiempo, con la administración del tiempo. Está entrando siempre con el tiempo muy apretado y están consiguiendo el plante. O sea, no todo es malo. Sí. Esto iba a comentar yo. Llegaba Zeus, se tiraba el humo y llegaba el apoyo de la incendiaria rápido para que no pudieran bordear el humo. Eso es. Y antes en el punto de B, cuando Flamie se ha colado, que vale, la espectacularidad del Flamie se cuela, eso no te lo esperas, pero en cuanto han entrado en ese punto de B, han empezado a caer humos, flashes desde CT a punto de B de apoyo rapidísimo y es lo que hicieron que ganaran en esa ronda y ahora esa incendiaria casi lo vuelven a conseguir. ¿Qué pasa? Lo que tú dices, se han subido a punta, intenta buscarlos y les ha salido muy caro. Claro, claro. O sea, está muy bien el uso de la utilidad de Naby, ya no solamente por crear un poco de tiempo de oxígeno para tus compañeros, sino que también generas un poco de caos en el equipo de terror, meter un humo ahí en mitad de B, o sea, crea un poco de locura, De, madre mía, este humo no es el típico humo normal. Y Naby que después de dos, tres rondas perdiendo medio directamente ya lo han vendido. Sí, sí, prefieren jugar con la presión de las AWP en las bombas. Cuidadito, cuidadito. Flamie consigue abrir ángulo, el primero que aparezca por ahí pues le intentará disparar, va a ser Chris en muy posiblemente. Se lo puede llevar, es que han pasado ya. Ya, pero ya hay uno en corta y quizás le asome, eso es. Claro. No falla la bala, se la pega Fitch, pero ahora llega Zeus con el apoyo, con el auge, Flamie se la va también aquí, que no hace falta ni el apoyo de Zeus. ¿Esto por qué? ¿Por qué este segundo piqueo a Lime con tres compañeros, el eras todavía aguantando? Es que es lo que te digo, falta, creo que está faltando claridad en el equipo de Avangar. El IGL no está aportando ese punto de, vale, vamos a hacer esto, nos han mal, vale, pues hacemos esto, si nos pasa esto entramos, si nos pasa esto nos volvemos y hacemos esto. Falta esa claridad, porque vemos un piqueo de un jugador que muere, que eso puede ser normal, pero luego vemos otro segundo piqueo de un jugador avanzado a Lime perdiendo toda la utilidad, con un humo y un molo muriendo. Y como Avangar no anota estas rondas, se van prácticamente a la doble eco, tanto Fitch como James como Krisen, y es lo que parece que va a pasar, doble baja de Flamie, ya solo queda James, Flamie sobresaliente con el AWP, lo estamos viendo. Y aquí es donde llega el problema al que te has referido, Pitú, el problema tanto de Tero de CT, sobre todo de CT, que metas una ronda, es que como te la vuelvan a meter, te resetea la economía y se te acabó, se te acabó, eso es el único peligro de que te estén pegando una estompeada y empieces a sumar rondas, que como metas una ronda y luego te la vuelvan a clavar, te acaban de partir por la mitad, de hecho hasta beneficia más al equipo, que le claves una ronda y luego ellos sigan con el martillo pilón. Oye, no, tonto Flemie se ha hecho un ace, ¿eh? ¿Se ha hecho a los cinco? Sí. Pues nada, ¿qué pasa Flemie? Mira con la sonrisita de, madre mía, ¿cómo voy con el AWP tú? Pues ahí está. Para que a gritos hago, ¿eh? Para que luego digáis que yo no valgo para esto. Bueno. Que se ponga Flemie con uno también, porque vamos, se está haciendo de simple en este partido, completamente. A ver ahora, Vangar, esta presión en medio que les está saliendo generalmente bien, nada. Electronic primera baja desde CT, y es la misma posición en la que estaba antes Zeus, porque te decía que vendía en medio, pero quedaba un jugador todavía en CT, no es una vendida 100%, pero sí que cuando han asomado y a Vangar ha entrado por ahí, les han reventado siempre. Es que, no sé, no sé. Yo creo que no ha habido una entrada a Vangar por medio que nadie haya podido parar. No, y que incluso ha habido, sí, ha habido entradas de Vangar que han generado kills, también que se han recibido kills, pero todos los piqueos los veo a Lime. No veo… Es que, joder, parece que estoy metiendo una caña a Vangar que alucinas, pero es que es la realidad. Es que estoy viendo falta de elaboración. Se hacen bien, se hacen bien las cosas, a ver si… No todo van a ser siempre palmitas. Te pongo fácil las cosas para que metas caña tú también en el pitú. Claro, vamos a ver. No, pero es que es verdad, es que es el pique de Vangar, es que quiero hacer mucho hincapié en eso, chicos. Claro, es que has picado un mapa que no estás demostrando saber jugar o que Navi te lo está leyendo muy bien, una de dos. Falta muchísima elaboración en la Vangar, muchísima, muchísima. Todo a line, ¿ves? Y es que no sé… Yo es lo que te digo, creo que está habiendo una falta de concentración ya en el equipo de Vangar. 18 o 6 del señor Flamie. No vemos pauses en la Vangar, o sea, movimientos erráticos. Es que es lo que te digo, movimientos sin cuidado, sin limpiar todo, sin esperarte todas las posibles variables. En este tier, en un major, en un evento de esta categoría ya, los jugadores ves que sus movimientos siempre son, pues eso, esperándote todas las posibles variables. Todas las posibles variables que te puede hacer un jugador en el momento que le ves piquearte en Leras, o que te meten un humo en CT, o que te piquea una OVP larga. Todo eso ya, te esperas todas las posibles variables de ese movimiento. Y no es lo que estamos viendo aquí en el equipo de Vangar. Y como hablábamos, la anterior ronda, pues tenían esa doble eco, obligados a forzar, con lo cual lo han anotado, y esta, pues de nuevo, esa compra en malas condiciones. Con una mano delante y otra detrás. Efectivamente. Y obligados a hacer picks de nuevo, obligados a hacer picks. Yo de Buster Deagle no me voy a dejar de… o sea, yo no me fiaría nunca de Buster Cunha Deagle. I believe, ¿no? Tampoco de Kike el juego, es que… Aquí me falta Zeus ya dispando otra vez la puerta ya para cumplarse el todo en este partido. Pero no lo va a hacer, de momento sigue cubriendo esa zona de larga. Fíjate que en esta ronda no hay nadie de Navi buscando esa primera baja. Bueno, gracias, Flamie, por asomar por cortar. Gracias por llevarme la contracia. Efectivamente. Nada, pero bien, hace un pique avanzado, ya ve el timing, minuto uno de ronda. Ya los… las zonas se empiezan a tomar de manera ya más avanzada. Flamie sabe que no puede estar en una posición tan comprometida. Juega ya más con su compañero, se intercambia, me parece muy correcto también este movimiento. Claro, este es el problema de tener una scout, te expones a esto. Impacta Flamie, o sea, impacta, perdón, James sobre Flamie, lo deja solo 12 puntos de vida, pero como dice Heroth, pues el disparo de la WP es suficiente. Y esto lo he estado viendo mucho, el tema de juego por parejas de Navi, que cuando uno hace baja, otro rota con él. Pasó lo mismo en corta antes, cuando Flamie se llevó a los dos, y es que Zeus estaba rapidísimo para apoyar y, digamos, ayudarle. Eso es, eso es, uno retrocede, otro avance, uno retrocede, otro avance. ¡Uy! ¡Esto es el coche! ¡Esto es el coche! Es tanto, locos, pero es que en verdad, ¿a quién se espera tres tíos en coche? No, 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 vamos. No se lo espera nadie. Pues Kirchner de momento ya se ha llevado el primero de ellos, que es Zeus, simple con el AWP ya metido en CT, intentando buscar esa baja. Lo está baiteando Electronic, pero como siga baiteando y no asome del todo, no se lo puede llevar simple. Finalmente Electronic cierra 11 a 4 al cambio de lado. Nosotros que hacemos ese pequeño pause, pero irnos a la segunda parte en la que Avangard tiene mucho trabajo por delante. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 mejor en la primera. Sí, la verdad es que nos ha dejado un muy mal sabor de boca siendo francos y honestos. A Vanga recordamos que es su pick, como pone aquí arriba a la izquierda del radar. Y hemos visto un lado terror muy... es que no sé cómo decirlo sin que suene muy mal, de verdad. Malísimo. Muy desastroso. Terrible. Plano. Anárquico, muy anárquico. Más making. Puedo seguir. Demasiado simple. Muy simple. No sé, es que esperaba mucha más elaboración para un pick contra un Navi. O sea, que te la estás jugando un pick de dos dos, que sabes que Navi tampoco... Lo banean mucho Navi también dos dos. Y estamos viendo una apisonadora. Estamos viendo una apisonadora. Más vale que tengan un CT que nos saquen... bueno, que le saquen a ellos mismos las castañas del fuego. De repente Fitch aquí jugando agresivo, buscando esa primera baja en oscuro, que es más o menos lo mismo que hizo Navi también. Aquí ya vemos cambios. Que hay el humo para corta. Esto no estaba antes o no estaba en el terro de Avangar. Mejor dicho, Fitch que lo que tiene que hacer es cambiar su visión. Y ojo, porque van a empezar a comerle. Van a empezar a tirar utilidad para comer medio. Ahí va la flash para medio. Fitch ya tiene información de que hay más gente aquí en medio. La info llega a sus compañeros. Vemos las rotaciones muy buenas en Avangar. Ahora pulseando la zona de larga. Muy bien. Y se han cargado de al de B. Tienen B completamente libre. La entrada por medio ha sido buena. Van a plantar ya la C4. Y a partir de este momento Avangar tiene que jugar al Ritek. La entrada en el punto de B ha sido efectiva. Y Eduard, que buena esa USP que ha recogido del suelo. Empieza a llevar gente en la zona de túnel. Se levanta. Ve a uno. No sé si incluso ha llegado a ver a dos. Que hay algo de utilidad. Falla el disparo. Gemma acaba con electrónico. Eduard con uno. Va a buscar la doble. Queda demasiado tiempo en pie. Ya solo queda Flamie. Fitch que lo acaba limpiando. Fitch que aparece en esta segunda parte. Le han dado la IP. Debe ser 11-5 en el marcador. Menos mal que han dado las balas a Avangar porque la disposición de la ronda de pipas de Navi estaba mucho mejor compensada. Ha sido algo muy parecido a lo que ha planteado Avangar. Con la diferencia de que han aguantado más segundos luego el humo de caja de X. Qué bala. Para que Fitch no pueda ver oscuro abajo. Luego ya vemos cómo sale medio con la flash. O sea, todo más elaborado por parte de Navi. Un calco de lo de Avangar, pero elaborado. Con más trabajo y con más cubriendo huecos. Aún así, como tú bien has dicho, nada. Avangar pegando las balas. Buena actuación de Fitch aquí que corta un poco el ataque. Avangar que se lleva las dos rondas de pistolas de este partido. ¿Ah, sí? Las dos. Llegaba la primera, que hablábamos del dato de que esa conversión de segunda ronda era de las peores. Y ojo ahora. Pues dice mucho. Porque Avangar, como decíamos, es uno de los equipos que menos convierte esa segunda ronda. Pero es que Navi es de los mejores convirtiéndose a segunda ronda. Claro. Y al haber garantizado el plante, mira lo que se puede permitir. Eso es. Eso es. Con lo cual, Navi puede ayudar a hacer más daño en esa estadística de Avangar. De momento, mucho respeto. Los de medio parece que van a intentar explotar por diferentes sitios. Es Electronic quien tiene ya esa primera la visión de uno de los hombres de medio. Y Fitz pues obligado a recoger algo de información porque los de medio están en serio. Es por lo más simple si la pega el primero. Fitz aparece. Encuentra la C4. Flame y rápido de su compañero. Superioridad ya para el equipo de Navi que lo ponen en un 4 para 3 y calman el juego de nuevo. Sí. Deberían ganar medio antes de meterse en la zona de escaleras. Vamos a ver cómo lo gestionan. Saben que por la doble baja que han hecho deberían tenerlo tal cual como están los jugadores ahora mismo. Uno B, uno CT medio y otro en A. Larga escaleras o tal. O sea, saben que tendrían que tener a los jugadores de manera base o estándar uno, uno, uno. O sea que vuelvo a repetir un poco lo que he dicho antes con Avangar cuando generaban primera o segunda kill. Hay que jugar con la superioridad numérica. A ver cómo lo gestiona esto Navi. El humo que va a tirar Zeus para CT pero nadie va a salir por medio y es que todo el equipo de Navi va en silencio subiendo a punto de B. Mira qué diferencia, ¿verdad? O sea, nada de dividirse ni... Y va a ser ven de B. Va a ser ven de B para apoyar en medio. Claro, aquí Avangar lo que está haciendo es jugar con el tiempo de la ronda. 30 segundos, no hay ruido todavía en medio ni en B. Pues no la jugamos para A. Está bien. Les va a salir mal pero está bien. O sea, yo habría hecho prácticamente lo mismo. Y Avangar se va a tener que salvar. Debería salvar. Buster aquí ya está de más. Aquí ya está de más. Eso es. Que se vaya. Pues Navi va a romper la segunda ronda de Avangar. Hablábamos de que Avangar era... Haciendo honor a lo que has dicho. Efectivamente. Avangar es uno de los equipos que menos consigue convertir la segunda ronda después de ganar la primera y que Navi es uno de los equipos que mejor conseguía romper esa segunda ronda un 33% de las veces pues acaba de producir aquí. El peor convirtiado de la segunda contra uno de los mejores intentando hacerlo pasa lo que pasa. Y sobre todo cuando Navi ha plantado y puede comprar. Esto va a ser el 12 a 5 las buenas noticias para Avangar es que dentro de la doble eco que van a tener van a salvar tres armas. Y aquí es donde decimos qué gusto dan las estadísticas, ¿verdad? Que nos dan la razón de vez en cuando, ¿verdad? Sí, luego te puedes sacar estadísticas por lo que quieras y alguno saldrá y dirás que las estadísticas son para romperlas. Y dirás, pues muy bien, Majo. Aplauso para ti, ¿no? Como pues tienes razón, aplauso, venga. Que aquí hay para los dos lados. Claro, es que es verdad, es que es la realidad. Y bueno, forzada que mete realmente en un pozo económico y en un pozo en general al equipo de Avangar. Recordamos que el lado Z en este mapa es muy costoso si ya a nivel económico el lado Z siempre sales más penalizado. En un lado Z en dos dos en el que necesitas mucho de... Mucho rifle. Sí, y necesitas mucho de esa utilidad y que mira qué rango de rondas. Hay siete rondas de diferencia. Y ojo porque van cuatro de Avangar. Nadie ha mirado en medio de los que han cruzado, yo creo. Simple consigue llevarse al primero de ellos, va a buscar el segundo, consigue colarse en azul y van a buscarle, van a buscarle. Llega el apoyo por parte de Zeus. Lo limpia a Krisen. Tiene que llegar rápido Eduard porque siempre está vendidísimo. Consigue tapear la cabecita de Barster. Cuidado que otros jugadores no se lo esperan. Efectivamente, Krisen aparece. Se lleva a Eduard. Parece que cada apoyo que llega para simple cae. No se puede salir de esa puerta. Pero Flemy ya está haciendo daño en la zona de corta. Diciendo que venimos también a la ayuda por la espalda. Pero Kiker apoya a Fitch. Ronda 3 para 2. Muy bien Avangar apoyándose unos a otros. Yendo para adelante y para atrás muy rápido. Y muy bien la rotación de Navi ahora rápida también para B. Identifican a dos jugadores en larga. De pronto hay otro en rampa de larga. Saben que no hay nadie en B. Bien. A ver cómo gestiona esto ahora Simple, que sabe perfectamente que tienen que crear un desequilibrio en el equipo de los kazajos, pero desde ya. Buena baja. Llega al desequilibrio con la baja de Fitch. Está muy cerquita Kiker en la zona de corta. Falla ese spray. Se le acaba dando. El kazajú y la ronda es un 1 para 2. Electronic, Galil, incendiar y granada. La verdad es que aquí podría haber ya... Electronic haber ganado la zona de oscuro. Garantizar al menos que si hay un jugador se pueda llevar a uno de ellos. Timing. Sí, sí. A ver. Le va a salir... ¡Ojo el spray! ¡Kiker a 7! ¡Perdón! ¡Kiker a 26! Baze y Kris era 52. Pensé que con el spray iba a llevarse a los dos jugadores. Sí, sí. Sexta ronda que anota Vanguard. Aunque ha plantado el C4, nadie. Vamos a ver cómo queda la economía, pero Vanguard que se va a ahorrar esa doble coque tenía por delante. Además, mira, salvan dos a K. Sí, sí. Lo ha hecho muy bien a Vanguard aquí. En vez de separarse o ir los dos juntos por puerta y agujero, vamos a ir los dos por oscuro. Limpiamos ya de antemano en lo oscuro y sabemos que al terro lo podemos tener solamente en el punto de B o como mucho que se haya salido del punto de B. Pero eso ya es ventaja para los CTs. O sea, bien gestionado aquí a Vanguard, ¿vale? Pero creo que aquí ha habido un momento en el que Simple ha visto a dos jugadores que se metían en el pit y ha escuchado a un tercero lanzando utilidades del fondo de larga. Es decir, sabía que solamente iba a haber uno en B o en medio y aún así han preferido llevar el C4 para A hasta que ya han identificado que estaban todos allí. O sea, ha habido ahí un pequeño fallo de interpretación de información. A Vanguard que centra su defensa en ese punto de B. Sí que intentaba ser agresivo o Kris en el larga para que no los pudieran coger y mientras estaban esos tres en B ahora ya se reposiciona Fitch va a mirar la zona de medio pero sí que es curioso como vende en todo medio de momento en estas primeras rondas. Vamos a ver qué ocurre más adelante. James con esa WP falla la bala él sí que recibe algo de daño pero fíjate cómo hay diferencia de Navi James recibe daño y está solo. Totalmente. Estaba pensando lo mismo. Fíjate qué diferencia también de Navi tomando la zona de escaleras. Ahora ya ha hecho el pick. Vale. Nos vamos para atrás. Replanteamos. Nada de piquear corriendo a buscarle al tío que ha fallado el tiro de la AWP a Lime y que de pronto te mate. No yoladas como las que hemos podido ver en el equipo kazajo en la anterior parte. Y vuelta para punto de B esto puede ser un problema para Navi porque hay hasta tres jugadores ahí encerrados porque el apoyo de Fitch va a ser casi instantáneo. Y la utilidad. Tres entran por medio y la C4 con un hombre acompañándole por oscuro. Cae esa incendiaria. Pues me va a pusear Zeus pero es que no puedo hacer al hombre que está detrás porque está esa incendiaria en el medio. Empiezan a comer por medio tanto Eduard como Electronic Flaming que se la pega Fitch. Bastet intenta defenderse. Si va al primero va a buscar el segundo. Está completamente solo. Tiene que sacar la USP. Electronic lo barre. 30 segundos. Simple haciendo daño por medio. Jame ha salvado su MVP. Esto va a ser ronda 13 para Navi. Y a vangar otra vez en doble eco pero esta vez no salvan tres armas. Esta vez solo hay una MVP. Nada, vemos. Es que es lo que veo. Un juego pues con un poco más de sentido a la hora de... Pues hacemos... O sea, juego simple. Juego muy sencillo por parte de Navi. No estamos viendo nada de elaboración en cuanto a presión por zonas y jugar un poco con las rotaciones y la cabeza del rival. No. O sea, hacen una presión en Leras. Flash. Piqué a Leras. Estaba la VP ahí. Ha fallado el tiro. Vale, ya la hemos echado para atrás. Nos volvemos a medio y para B. Tenemos un humo y dos flashes. Humo C. T y spliteamos B. Sencillo. Sin complicarse la vida. Estamos viendo un Navi por delante en el marcador cuando se lleva diciendo mucho tiempo que dependen de las individualidades de simple, de electronic. En la previa hemos dicho que Flamie se ha unido a esos dos que está a muy buen nivel incluso que tiene mejor rating de electronic. Es verdad. Pero yo no he visto ni a simple ni a electronic prácticamente en todo este partido. O sea, no digamos, no como actuaciones individuales salvando rondas. Sí, sí. Estamos viendo un Navi coheccionado. Todos, sí. Los cinco, eso es. Estamos viendo a los cinco jugadores aparecer. De hecho, hemos visto aparecer a Eduard. Como hemos comentado al principio del partido hemos visto a Zeus siendo muy decisivo en las primeras seis, siete rondas. Flamie se ha casado con el AWP en la primera parte pero también hay que decir que muchas de esas bajas se las han regalado. Sí, o él también ha hecho buenos picks. O sea, ha sido un poco de todo. Y ojo, Navi que se une al meta de las SG se enterró. Sí, ya lo hemos podido ver también alguna vez en electronic las SG, sí. ¡Oi va! Flamie que falla el segundo tiro. Sigue repiqueando el ucraniano. No se rinde. Mira, mira, se da la vuelta como un tiendo. Además ha visto uno flasheado y ha dicho ¡Ah, pues vuelvo! Claro, es que he dicho como, Dios, debería repiquear, pero venga, no, no. No, que me la voy a llevar, ¿no? Que me la voy a llevar. Lo que me va a llevar es la colleja de Zeus como caiga aquí por tonto. Se va a levantar Zeus así y me la va a dar a mí. Así que ahora será Eduard el que se encargue de aguantar larga o una vez ya ha perdido el control de esa zona de dobles puertas por parte de Navi con ese juego tranquilo de momento. Vuelven a ganar toda la zona de medio. O sea, Navi siempre, todo el rato en medio. Todo el rato. No hemos visto en ninguna ronda que no hayan ido a medio o a corta esas dos zonas y luego ya hayan vuelto. Luego han hecho lo que han querido, sí. Pero primero medio y corta. Es que ahí está la chicha del mapa. La chicha del mapa está toma de zona de larga y mareo entre medio y leras. Medio y leras. Presión lera y me vuelvo a medio. Presión medio y me vuelvo a leras. No les hemos visto otra por larga en ninguna ronda. No, de momento no, claro, claro. Digo que en el meta el tema está en eso. En jugar en larga o en jugar medio leras. Y Navi ya estamos viendo a lo que se está teniendo. Los cinco en larga. El primer pick de larga de simple ha sido muy bueno porque ha identificado que han forzado a Vangar. Entonces esto lo que hace es que mira salgan Navi cinco tíos juntos. Y que no te la juegues a entrar en un B con pistolas defendiendo todos esos espacios muy cercanos. Flegio uno, C2, otro, E1, otro. Punto. Y da completamente limpio. Solo queda el jugador que es Fitch con esa deagle. No debería ser un problema esta ronda para Navi. Van a anotar la 14 y decisionen a Vangar la siguiente ronda. Full eco para ellos y regalarle a Navi el punto de mapa o forzar ya hasta la eternidad. Nada, este mapa ya se tilda extremadamente complicado para Vangar. Lado CT, economía por los suelos. Solamente una ronda de oxígeno para poder remontar todos los puntos de match point si es que llega. O sea, Máster va a salvar de que hagan la siguiente ronda. Claro. El eco casco de Eagle va a ser de los que mejor vaya cuando cubre esos 1.900 en este momento. Claro, pues eso. SMG, dropear a la Eagle y a correr. Y es que no pueden hacer más. O sea, esto ya es muy complicado para Vangar. Muy complicado. Que tiene que tomar la decisión y con un 14-6 regalarle la 15 y remar suena mucho. Remar, yo creo que la mejor decisión es ya jugar, tela forzar y a ver si suena a flauta. Es que las dos cosas pueden ser válidas. Aunque suene a flauta tiene que sonar con muchos jugadores con vida. Sí, sí, claro. Y salvar armas porque si no la siguiente te la van a enchufar igual. Es una decisión complicada siempre. Deberían hacer un pausa aquí a Vangar y realmente valorar que es a lo que se quieren comprometer a hacer y plantear bien qué ronda van a hacer. Fíjate si Cendiere que cubre todo el punto. O sea, vale que no había nadie. Si había un jugador metido en el punto pero si llega a haber algún apoyo en Gus o ha metido un punto o sea, es una barbacoa. Ha sido un doble molo. Sí, sí. Ha sido un doble molo. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. De nuevo a Natus Vincere los vemos jugando con la prioridad del ir juntos. Saben que van muy pelados de dinero si es que es eso. Si es que los tienen agarrados por los bemoles. Si es que esto es así. Lo ha hecho muy bien a Vangar metiendo ese humo ahí para generar tiempo pero nada. Es que no ha sido suficiente. Falla los tres disparos de Diggelbaster. Zeus lo acaba limpiando. Ronda en dos para cuatro y Jem aquí que está a verlas venir porque desde luego está vendidísimo. Ah, sí. Intenta rascar algo. A ver si le cae algún AK que la pueda coger y echarse para atrás. Kiker que mira se va a llevar la kill va a intentar quedarse por aquí intentando jugar con el tiempo. Coge la VP y dice sí, sí. Llévate un AK si quieres pero esto no te lo vas a llevar. Ronda y punto no de partido de mapa para Natus Vincere 15-6 en el marcador en el pick de Avangard la elección de mapa de Avangard y lo que tú decías es que no hemos visto un juego de Avangard de decir cogemos DUS 2 porque tenemos un juego elaborado en DUS 2 también que hemos visto un buen lado antiterrorista de Navi leyendo todo muy bien pero claro cuando el libro es plano se lee más fácil. Sí, la verdad es que no sé yo estoy un poco sorprendido con este pick de Avangard no lo he entendido y o sea era un pick lógico en apariencia visto desde fuera porque es un mapa que banea ocasionalmente Navi y si encima ellos lo llevaban bien preparado es un pick perfecto para Navi o sea para jugar contra Navi Sí, Navi siempre que le deje sobrepass Inferno Train Mirage DUS 2 no va a ser una de sus propias incluso los segundos ellos banean caché y su segundo ban siempre suele estar entre el DUS 2 y el nuke de Navi entonces estaba muy bien planteado pero claro luego el trabajo en in-game no ha sido el adecuado no ha sido el adecuado o por lo menos no se ha visto tanto trabajo como para piquearlo contra un Navi en un bot 3 la verdad un poco sorprendido me hallo esperemos que el segundo mapa que es el pick de Navi veamos otra cara de Avangar que es la que nos ha estado demostrando en todo este main qualifier y en este major que nos ha demostrado que son un equipazo y que han venido para quedarse los jugadores de Avangar que van cayendo uno a uno en distintas zonas del mapa de hecho siempre ha decidido ir a por el de punto de B porque le apetece ya sacarse de la baja esa piña va a ser suficiente Jem está a solo 13 puntos de vida Krisen y Baster vivos en el servidor Baster consigue una Krisen otra ya solo está Krisen y papelón para el jugador kazajo que sabe que esto es una ronda enfocada sin utilidad T4 que van a cambiar de idea puede pillar aquí la rotación Locaza de Dorael Navi anota la ronda número 16 primer mapa para el conjunto rusukraniano vamos a llamarlo así y desde luego nada esperado lo que hemos visto hasta ahora nada podíamos esperar un partido a lo mejor también abultado incluso por parte de Navi no te lo voy a negar aún siendo el pick de Avangar me podía esperar también una victoria abultada entiéndase un 16 a 10 o un 16 a 11 un 16 a 9 pero es que lo que hemos visto de Avangar ha sido es que no no hemos visto elaboración yo estoy repitiéndome mucho con lo mismo ya lo sé valga la redundancia pero no estamos viendo mucha elaboración en el pick de Avangar así que espero de verdad que en el mapa de Navi veamos muchas cosas por parte del equipo cazajó nosotros que nos despedimos durante unos minutos 5 o 6 minutos volvemos en un momento con ese segundo mapa de este partido que habrá acceso a la siguiente leyenda cuartos de final hasta ahora hasta ahora vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.